Sí, yo creo que es muy positivo, sobre todo para nosotros, porque este es un emprendimiento familiar. Hay dos familias que estamos trabajando a full en esto, con nuestros hijos y todos al frente del negocio. Así que nosotros estamos muy conformes y estamos contentos y agradecemos mucho a la gente de San Carlos y la zona que nos apoyó del primer día hasta hoy continuamente. Seguramente las propuestas que ustedes van teniendo día a día tienen que ver también con las necesidades del cliente, ¿no? Ni hablar, uno siempre busca y trata de hablar con la gente qué es lo que le gusta, qué es lo que prefiere y cuando se arman grupos tratar de siempre estar atentos a la necesidad o si hay un festejo siempre se le regala algo. Ahora volvemos otra vez con los Jueves de Mujeres y así, siempre manteniendo una propuesta firme para que la gente esté muy conforme y satisfecha para vos. Sobre todo vos, esperando que vuelva continuamente a la Piazza Café. ¿Cuál es el fuerte de la Piazza Café? No, el café de la mañana, o sea, de la mañana es fuerte el café, digamos, fuerte en cuanto al trabajo, se tira mucho café, la gente le gusta mucho, incluso ahora hemos cambiado la marca del café, donde la gente le gusta más este café, es un blend italiano, entonces estamos teniendo buenas respuestas hacia el café de la mañana. Y la noche, en realidad, la pizza libre de los miércoles y jueves, y los lomos o las picadas y qué sé yo, y estamos haciendo también a pedido de la gente y como vemos que es una necesidad, todas las semanas hacemos una sugerencia al plato, con una entrada, un plato principal y un postre, a un precio módico para que puedan comer bien. Un poquito mejor a una carta o una sugerencia de la cocina, porque no es un chef, pero una sugerencia de la cocina. ¿Los fuertes son los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo? Sí, sí, lo fuerte, donde más se trabaja en la parte de comida, sobre todo es el sábado, un poco menos el domingo y el viernes, y el jueves también se trabaja bien. ¿Esto de incorporar diferentes tipos de platos, de postres, tiene que ver con una estrategia también para satisfacer al cliente? Uno trata de variar lo más posible la carta, o sea, para que la gente tenga mayor opción en cuanto a qué comer o qué tomar, o la gente viene a consumir acá y que tenga la mayor cantidad o variedad de opciones. Por eso agregamos continuamente, modificamos de acuerdo a lo que vemos nosotros, que la gente más le gusta o más consume. ¿Elaboran ustedes esas opciones? ¿Tienen algún asesoramiento de algún chef o persona en particular? No, no, la cocina. Ivana, que es la jefa de cocina, ella siempre sugiere o algo así, nosotros con la tata lo aceptamos o no, de acuerdo con... Nos va apareciendo, de acuerdo. Si una sugerencia gusta, la repetimos más veces y así. Y si no, siempre vamos innovando, tratando de acuerdo, o por la fecha, por la época o por lo que sea, tratamos de estar siempre a tono con las sugerencias de la cocina.